Un truquito para que nuestra calabaza quede paradita cuando la vayamos a servir es por la parte de aquí abajo cortarle un poquito y emparejarla. Así. De esta manera nos va a quedar bien paradita. Vamos a poner en una cazuela abundante agua, le vamos a agregar media cucharadita de sal. Vamos a meter nuestra calabaza y la vamos a dejar hirviendo unos 5 o 6 minutos aproximadamente. Cuando ya lo tengamos listo, sacamos y reservamos. Y vamos a esperar a que se enfríe un poquito. En lo que se nos enfría nuestra calabaza, vamos a poner en un sartén un chorrito de aceite de oliva. Vamos a agregar la media cebolla. Y la vamos a pochar por unos 2 minutos aproximadamente. Cuando comience a cambiar de color, le vamos a agregar la carne molida. Y la vamos a aplastar un poquito para que no se nos hagan grumos. Le vamos a poner un poquito de sal. Esta va a ser al gusto. Y un poco de pimienta, que va a ser al gusto también. Cuando la carne haya cambiado de color, le vamos a poner el ajo en polvo. Y a continuación le vamos a agregar el puré de tomate. Y lo vamos a cocinar hasta que la carne quede sequita. Es decir, que la salsa de tomate haya reducido. Bueno, mirad, así es como tiene que quedar nuestra salsa. Bien reducida. Ya la carne está hecha. Y ahora vamos a apagar el fuego y vamos a reservar. Cuando la calabaza ya esté un poquito más fresquita, le vamos a cortar esta partecita de aquí arriba. Con mucho cuidado. Vamos a hacer así. Y le vamos a ir sacando toda la parte de adentro. Nos vamos a ayudar con una cuchara. Y vamos a ir retirando toda la parte de las semillas. Cuando ya le hayamos sacado toda la semilla, ahora lo que vamos a hacer es ir retirándole con mucho cuidado toda la parte de la masa. Y la vamos a reservar. Para luego cocinarla, ponérsela al picadillo y mezclarlo todo. Esta parte con mucho cuidado para que no se nos rompa nuestra calabacita. Una vez hayamos sacado toda la masa de la calabaza, se la vamos a agregar a la carne. Y lo vamos a mezclar porque este va a ser nuestro relleno. Y vamos a terminar de cocer la calabaza aquí. Una vez tengamos todo bien cocido e integrado, vamos a pasar a rellenar nuestra calabaza. Cuando ya la tengamos rellena, solo nos queda ponerle el queso por encima. Y lo vamos a poner al horno para que el queso se derrita. En cuanto ya esté derretido, estará lista nuestra receta. Y mirar, así es como queda por dentro, como queda la carne. Y está delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!